En www.freirina.com presentamos La cultura de Freirina sale al mundo en un clic Iniciativa financiada por el Fondo de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales Gobierno de Chile Ministerio Secretaría General de Gobierno de Atacama Bueno, yo creo que esta inquietud empezó como a los 15 años Principalmente empezó con mi afición por coleccionar objetos Principalmente monedas, fichas, mineras Ese tipo de documentos empecé a rescatar Y posteriormente se fue dando que había gente que tenía fotografía y cosas Y empecé a entusiasmarme más en el tema Conversando con personas mayores también que me invitaban a Es decir, no me invitaban, sino que me conversaban su historia Y era algo que estaba quedando ahí y que había que rescatarlo Tenían cosas muy importantes que ellos tenían Y que era importante rescatarlo Que se estaba perdiendo Entonces todas esas memorias son frágiles Las personas desaparecen del planeta y se van Todas esas vivencias, todas esas... Y de un principio fue eso, rescatar ese tipo de cosas Aparte de la documentación, fotografía Y una infinidad de cosas que tengo Que me han facilitado alguna gente Que me las han regalado Y yo sé que por ahí, por ahí, comprado Pero principalmente yo creo que los 15 años Empecé más o menos en la firma Lo que es recatar cosas de Freirina En www.freirina.com hemos presentado La cultura de Freirina sale al mundo en un clic Iniciativa financiada por el Fondo de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales Gobierno de Chile Ministerio Secretaría General de Gobierno de Atacama El Fondo de Medios de Comunicaciones y Comunicaciones y Comunicaciones El Fondo de Comunicaciones y Comunicaciones El Fondo de Comunicaciones y Comunicaciones y Comunicaciones Gracias por ver.